Hoy quiero sentarme a recorrer, mirando para atrás, todo lo que he vivido De que me di cuenta que en verdad, si existe algo real, no tengo otro antiguo Para tu visita, tu vida, 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 tu vida Tu vida, 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 tu Y siempre estuviste para ti Gracias por hacerme tan feliz Cuidado de ti Solo sé que tú Yo no estaré nunca en ti Desea que necesites yo como de ir Estudar hasta la espera de que yo me diga Que el amor no se vence Por eso le pido a Dios Busques a alguien que me acompañe Y que me quita bien Porque nada te faltes Cada día Cuando yo no sé Entrarte Te necesita Por eso le pido a Dios No te faltes Te quiero Gracias por hacerme tan feliz Que el bello Frente Que el bello Se river ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!